En cuanto a hay acciones que van a hacer muchas cosas, con un nuevo mundo, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Y lo que se puede hacer? ¿Y lo que se puede hacer? Efectivamente. Este sería uno de los servicios que se puede dar. Se puede hacer simplemente sobre esa necesidad o sobre esa situación que estamos viviendo. No necesitamos obtener el uso. ¿Me despido? Porque a veces ya dicen, ¿Habéis que voy a intentar? Pues eso, de alguna manera, a ver cómo nos despido. Que puedo tener también el uso. Que por eso la distribución y la corrupción. ¿O tener recursos es sostener dinero? ¡Claro! Está también el término humano. Como por ejemplo, pues oye, voy a crear un voluntariado, por ejemplo. El que se animen a ser voluntarios y su cosa. El que, pues eso es obtener también, de alguna manera, recursos humanos. Por lo que si no nos vamos a... Es que ya tenemos. Vamos a tener dinero. No. ¿Hay algo más, algún servicio más que podamos hacer? Aparte de la sensibilización. O de tener recursos, como estoy diciendo esta manera. La ilusión va a ir intentando, deduciando algo como yo. Bueno, y luego también tomamos la verdad de ocasiones, el empoderamiento de la dictadura, ¿no? Claro. ¿Es que es muy importante, ¿no? El empoderamiento de la situación, de infundir esa situación, ¿no? Y además, eso nos ayuda a tener un servicio más, que es compartir saberes. Un micro proyecto con más de saberes también. También da un apoyo logístico. Se puede, con un micro proyecto, dar un apoyo logístico también. Entonces, como veis, tenemos diversos servicios que no nos... No tienen nada que ver con esto. Le voy a hacer algo para obtener dinero, ¿vale? Por eso era algo que quería dejar claro, que cuando lo planificéis con los artistas, pues, lógicamente, sea la idea, ¿eh? Y que no nos vayamos a rar las cosas, por ejemplo, en los tiempos en los que yo estoy, pues, insimilar a lo que tú decías, pues ahora mismo, el centro ha experimentado en este último año la matriculación de alumnado de la Antioamérica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos trabajando? La inclusión de ese alumnado, porque era muy importante. Y es lo que estamos desarrollando. Esa sensibilización y esa inclusión comercial de alumnado. Claro, porque no tenemos que buscar mucho más. ¿Eh? Luego, otra cosa que os quería comentar, y ahora ya, para eso, os voy a pedir que saquéis este documento, ¿vale?, que os hemos sacado la página, y que podéis ver, justamente, que cuando, para todos los que ya tenéis la contraseña para que llegue a la ventana de la afirmación, como cuando la equipáis, porque ya os he llevado a la edad, la necesidad de la afirmación, la contraseña, pues, ayer, cuando, porque os he comentado, pues bueno, hay un momento de recursos, donde nos metemos, donde, donde se van a despegar, las cartetas, pues una de ellas, es la documentación. Hay una cartela que tiene que tener otra documentación. Ahí vais a encontrar, entre otras, este documento. Ahí vais a encontrar, el despegable, que yo os decía, de la legislación, de los O.S., ¿vale?, de MUSE, y también vais a encontrar este documento. En este documento, tenéis ejemplos, que ya se han hecho, que ya se han hecho, y que, han funcionado muy bien, ¿vale?, en distintos documentos, en distintos planos. Como que también, en este documento, no viene el de la nación, la de, para que se vea la referencia, la O.S.I.A., pero el que está aprobado en la página, de la Fundación Sina, este documento es que había, subido, y ahí se puede estar, puede ver, otros nuevos, que hemos incluido, que se han, eh, desordenado en el centro. El último que os vayáis, a la página 6. En la página 6, cuando... Perdona, me faltan las páginas pares. En algunos, y ayer, hay una copia también, de los artistas, y me dijeron que faltaba, de un, o que los impares, o que los pares. Bueno, yo, digamos que, lo vais a poder encontrar, también en la página de la aplicación, ¿vale? Y, y ahí lo vais a encontrar, totalmente desagradable, por lo que os he dicho, porque tampoco os quiero, contar mucho más, que, a serio, que no estamos comparando, por estar ahí, escuchando, eh, mucha, mucha materia. Pero, lo tenéis ahí, todo desagradable. Sí quería, insistir en esto, porque hay un artista, pero esto, ¿qué tienes la responsabilidad? ¿Es de la pista? ¿Es vuestra? No sé, es que, allá en el, como se está contando, no, como se está, hay mucho, en la miración, en el que, lo como si, o, es que, es que, es que, es que, o sea, en el que, es que, el proceso, se nos ha, muy, que, ahora, mucho, no entiendo, porque, en el partido, no tiene, una conexión, a los humanos, o, como, el tipo, es que, no tienen un objetivo como muy definido. Entonces, el potencial que puede tener, esta vez estamos formados en el artículo de clases, como si era nuevo, porque no había autismo aquí, realmente lo estamos, bueno, lo estamos diferenciando, pero luego, por ejemplo, lo hace la directiva, y la directiva, si conoció el centro, la persona tiene la directiva, pero nosotros, que las clases a las que van ahí, luego, el centro de la familia, y por su historia, entonces, si van a necesitar, pero si son musicistas, no voy a necesitar la realidad, yo no voy a necesitar la realidad. Claro, yo es lo que hablé antes de tirar, eso es lo que espero. Obviamente, el artista tiene que estar, y se viene la magnificación, porque hay otras decisiones, que hay que desarrollarlo, ¿vale? Es de su historia, la característica, pero claro, lo que hay que hacer con el centro, porque ese centro, como bien, es que conoce la realidad, el artículo entorno, conoce qué situaciones se pueden dar en el centro, cuáles son las características, con los grupos con los que se van a intervenir, con la ley, me decía, has de ver, no hay que hacerlo con todos los grupos del centro, porque suele, depende del centro, y depende también de lo que consideréis, tanto el equipo de equipo como los lectores, pues a lo mejor puede ser todo el grupo, a lo mejor son varios grupos, depende, yo como les decía, esto es algo que tenéis que planificar y diseñar una realidad conjunta, porque ellos os van a aportar la información, y vosotros vais a aportar los conocimientos de la disciplina artística aplicando el MUSE, para desarrollar precisamente ese microproyecto que se va a diseñar con ellos, entonces es algo que la Biblia ya que tenía en claro, y os comento lo de la página, porque hay, yo os mando un pequeño esquema de preguntas, que son importantes tener en cuenta la verdad de desarrollar, porque dices que en la programación es verdad, que os pedimos, pues el título del microproyecto y una breve descripción de qué va a ser, por tenerlo incorporado, y, pero no, obviamente, no os pedimos que desarrolléis todo, ni plazo, ni cuanto, no, pero si es bueno que elaboreis un borrado, junto con los artistas, para seguir, digamos, el itinerario de cómo se va a desarrollar el mismo producto, por eso yo os hago estas preguntas, primero, ¿qué hacer? Hay que tener muy claro qué es lo que voy a hacer, para saber lo que tengo que hacer, retomo un poco lo que os he dicho al principio, tengo que tener en cuenta todas esas necesidades sociales, tengo que tener en cuenta que es lo que voy a hacer sin lugar y sobre qué vamos a reflexionar con el mismo proyecto, tengo que tener en cuenta la base de servicio que se haga y todo ese tipo de las asesoras que puedo tener en el colegio, es decir, ¿cómo va a ser esa profesora? ¿luego para qué? son preguntas que tengo que tener claras para responder, para qué lo hago, y ahí es lo que viene, ¿cuál va a ser el problema que yo voy a tratar con mi proyecto y el planteamiento, ¿no?, del contexto que nos vamos a hacer, donde también se va a desarrollar. Luego, ¿a quiénes? Hay que tener claro cuáles van a ser las personas que se van a identificar en el interés y que les van a ser los estirados. Eso está bien muy probable, entonces, ¿cuál era eso? ¿Con quiénes? ¿Con quiénes lo vamos a tratar? Bueno, lo que decíamos es que estamos con los artes de escutores, estamos con los grupos, o solamente lo va a hacer en la pista con dos o tres grupos. Es decir, eso también es un importante y hay que tenerlo claro. ¿En dónde? ¿En qué lugares? ¿En qué espacios? ¿En dónde? ¿Y cómo se van a desarrollar todas esas sesiones? ¿Qué técnicas se van a usar? ¿No? A través de las escutillas artísticas. ¿En cuándo? Hay que ser realistas y tengo que verificar algo que podamos hacer durante el curso. Claro. Es muy importante fijarnos ese cuadro temporal que os pongo aquí, que vamos a ir teniendo en cuenta para ir desarrollándolo. ¿En cómo? que lo he lanzado con lo que se me hizo antes, las técnicas que vamos a usar. ¿En qué? ¿Qué instrumentos? ¿Qué material? ¿Qué vamos a necesitar para desarrollarlo? Y por último, claro, es como una evaluación. Es decir, nosotros mismos tenemos que ir a un año a hacer un seguimiento y hacer una evaluación de cómo va a ser ese microcadrido. Yo ya no hago más. Tampoco, las cuatro pinceladas que os quería dar, sobre todo, para que tenéis claro lo que consiste, igual que ayer, los unirios con los artistas, para que se quedaran por medida clara de lo que se pretende, ¿no? Y cuando os pedimos la evaluación que es el desarrollo y sobre todo que penséis en algo que ya habéis elaborado en el mundo, igualmente, estéis ya haciendo cosas y tan solo hay que vincularlo a lo que es la industria artística, como digo, y al desarrollo del programa músico. Y junto con el artista de qué manera podemos implementar y desarrollar. Yo lo que os pido ya, ahora y ya de esta mañana, para que nos despertarnos, es que ahora cada uno nos presenta desde vuestras realidades que conocéis en cada uno de vuestros municipios, pues penséis y sobre todo para que tenéis la cosa en común, que yo creo que es muy pertenecedor por esto. No quiero hacer eso. Yo es lo que hago también en la universidad que muchas veces cuando me van a dar la clase magistral contando de todo el gollo y tal. No, yo, está escrito. ¿Vale? O sea, lo que está escrito no voy a estar yo corriendo a la vez de ti. Entonces, yo trabajo mucho a niveles dinámicas y como estáis viendo, de propuestas que les hago para que las paguen. Y es la manera, la mejor manera del curso de estudiar el derecho para ti. Yo os lo que os voy a proponer aquí. Que penseis en vuestros pedros, en vuestras características que hay en el entorno, que penséis en algo cercano. ¿Vale? Que está bien que pensemos en cosas cercanas. También está bien que pensemos oye, vamos a ayudar ahora al poquito, por ejemplo, de ucrania. Vamos a los palmas pasados de la palma, que ayer quien lo ha hecho. Está perfecto, pero que también quiero que penséis en algo cercano. en las realidades que tenéis. Cercano. Y sobre eso, os dejo unos minutos para que lo desarrolléis y lo vamos a pasar con. Porque yo creo que de las ideas y de las cosas que nos vamos a ir contando de cómo de cómo podríamos hacer cosas en nuestro municipio y en nuestro centro educativo, pues, nos puede aportar nuevas clasificaciones incluso para los que ya habéis hecho para los que ya habéis hecho para los mismos proyectos para los que ya habéis hecho. Así que nada, yo hago un ratito que tenemos hasta las primeras que comenzaría la siguiente. Y bueno, pues, un ratito para que no vayas a brazos, para que no vayas a brazos, un poco de extraño a estas preguntas, un poco, también, de la importancia de estos maquiles que yo os he dado y no vamos a estar en el campo para que se haga. Cualquier pregunta me la hace, también, me la voy a hacer. porque lo van con sus padres, van un poco normalizar su vida. La farmacia, el centro médico, que era muy importante, porque es un sitio al que no le gusta ir demasiado. el parque es un principio, serían cuatro sitios y ya se nos vamos a lograr desde la final de la ciudad que se ha hecho en esta reunión. Pero como tenemos que crear un cuadro temporal, pues vamos abarcando lo que se realiza sino que evacuamos y la ciudad. ¿Cuándo? Pues la verdad que hemos puesto ya. Claro, pues ya está. Pues ya, para ayer. porque el domingo es alto. Sí, bueno, destinado, como he dicho, a todas las etapas y la actividad hemos pensado que, pues a través de teatralizaciones que performan, ¿no? Que lo hacen simulaciones a estas salidas del entorno para que luego ellos cuando lleguen a ese entorno pues sepan qué pedir, utilizar sus tuitogramas, tal, vamos, comunicarse en definitiva. Los medios instrumentos pues contaríamos con el artista Mose, tutores, que esperamos, y luego pues farmacéutico, genera, el centro médico y poco más. Creemos que económicamente no debería mucho gasto. Platificadora. Esa platificadora y fotógrafa. Claro, yo quería que un poco hubiera dicho eso y cómo puede hacer un borrador y diseñarlo, planificarlo, siendo realistas de lo que voy a hacer. Que no solamente se quede la idea que es lo que un poco en la programación nos pedimos, en resumen, oye, a ver qué podéis proponer, pero luego es importante que tengamos ese guión, ¿no?, para seguir. ¿Vale? Pues por aquí. Bueno, a ver, yo, bueno, yo es que estaba hablando un poco con Carolina, que yo trabajo en un centro de edición de Madrid, en Parla, y Carolina está haciendo prácticas en la fundación, pero como vive en Parla, que no fue bastante el entorno, y entonces yo le conté, nosotros ya tenemos, el proyecto lo tenemos ya diseñado, con el artista, con Natalia Morila, que es el artista que viene a Nicole. Pero lo que habíamos pensado, este año en el colegio tenemos asamblea de representantes, y ahora hemos pensado implicar a los representantes un poco, bueno, empezar, un poco para la forma de la visión fuera del colegio y lo que es el entorno, lo que es el municipio, el barrio, y que vieran un poco, que conocieran entidades, colectivos, asociaciones, y entonces luego a través de eso, pues visibilizarlas, ya se visibilizan en el colegio, pero luego a la asamblea de representantes seleccionar con cuál de ellas queremos colaborar y la colaboración es algo muy sencillo, tan sencillo como que Natalia, que es artista de artes plásticas, pues les ayudaría a preparar unos diseños, con esos diseños serían lo que cedemos, cedemos esos diseños a esa entidad para que haga con ellos sus difusiones, sus logos, su merchandising, si nosotras empezaríamos, bueno, nosotras, en el cole empezaríamos, por ejemplo, pues haciendo unas chapitas, que es algo muy sencillo de hacer, y donándolas a esa entidad para que las gestiones las vayan a lo que quieran, o sea, no tendríamos el dinero, no pasaría por el cole, sería, esa es la línea general, la idea también es que participen las familias, porque bueno, lo primero, habría que empezar porque el alumnado tiene que llegar, ese trabajo de investigación un poco, a lo mejor en su casa ya participan, hoy ya conocen asociaciones, ¿no? Nosotros tendríamos un banco ahí, como un poco, pues sabemos que hay una profesora de animales, sabemos que hay un banco de alimentos, una red de alimentos solidaria, y entonces bueno, pues me ha comentado Carolina, alguna otra, han hablado también de una asociación de familias teatras, lo que ocurre es que en mi cole tenemos hablado desde hace muchos años, y mi cole es un coletea, quiere decir que no hay que, o sea, nosotros no tenemos que concienciarnos, podríamos ayudar a difundir con estas familias, entonces bueno, el colectivo al final, la idea que tenemos es que lo seleccione el alumnado, y nosotras la herramienta ha sido, pues bueno, empezamos con algo muy sencillo, como dar un poco de visibilidad tal, y posibilidad de formas de obtener recursos, pero luego habría que darle forma porque todo eso está ahí diseñado, no sé, bueno, eso es un poco la línea general, no hemos empezado, o sea, que no puedo contar con eso. ¿Más? ¿Quién más por aquí? ¿Me vuelto? Bueno, nosotros empezamos a través del, del último encuentro que yo vine, que empezó el tema de comentar, coincidió con todo el tema del volcán de La Palma y los niños empezaron a que estaban preocupados, y yo siempre había pensado que eso, que no podía hacer proyectos de expresión con los niños porque no iba a recoger dinero a niños que todos son beneficiarios de ayuda, de ropa, de comida, de todo. Pero entonces me vino la idea de que, bueno, pues que hay otra manera de ayudar, ¿no? Entonces nosotros nos encaminamos a transmitir, pues, sonrisas, solidaridad, entonces los niños, bueno, yo empecé a intentar contactar con alguna escuela de La Laguna que se cesaba en contacto, que queríamos comunicarnos con ellos, que necesitaban, y los niños empezaron, pues eso, como los bolis que dejé al Senegal, pues unos hicieron bolis con mensajes, la Universidad de Autónoma nos había regalado unas librecitas, y entonces los mayores las personalizamos para los niños con una carta dentro, para cada niño hizo una carta para alguien, según el curso iban haciendo, desde los más pequeños a los más mayores. Una escuela se puso un contacto con nosotros, le pedimos los nombres de los niños, y empezó la correspondencia. Les mandamos el paquete, ellos superagradecidos, nos contestaron la carta, habló con los bomberos de escribir, y estamos en eso, también en el primer momento todo el mundo lo apoya, y luego a los niños nos decían, es que ya se ha pagado, ¿no? Digo, ya, pero ¿cómo están? Entonces, realmente, cuando los niños recibieron, ellos siempre han sido, bueno, pues penecederos de todo, pero cuando recibieron una carta de un niño que le dice, muchas gracias por preocuparte por nosotros, estamos bien, mi familia está bien, pero no tengo ni casa ni escuela. Claro, se me dio, cualquiera impactante, ¿no? Hay algunas cartas de algunos niños que realmente les invito a reflexionar y a decir, bueno, pues seguimos escribiendo, ¿no? Y tenemos esa relación de carteo que está... Y luego, por Navidad, pues le hicimos felicitaciones de Navidad, le preguntamos si podíamos hacer llegar a alguien más, nos pidieron una dirección como de un punto que recogía diferentes escuelitas pequeñas y mandamos las felicitaciones. Además, hicimos un pequeño vídeo por clase, lo hicimos del QR, lo pegamos, las postales y luego hicimos, claro, pedir dinero, pero si hicimos unas chuchas muy pequeñitas, muy pequeñitas, le dijimos a los niños que mandar cosas valía dinero, pero que, bueno, que en vez de comprarse una chucha, si podían, que no había que llevar nada, ¿no? Pero si tenían cinco céntimos, dos céntimos, bueno, nos sorprendió porque además si nos explicamos a las familias y todo, pues acabamos recogiendo 90 euros pero los niños subían todos con su dinerito, con un día de céntimo y llegó a subir mamás con un billete de cinco, de diez euros que para ellos en estos momentos era complicado. bueno, tenemos que conseguir llegar a las familias también y eso está muy chulo. Muy bien, ¿Deboña? Bueno, yo puedo hablar de un proyecto que tuvimos el año pasado en el Centro de Educación Especial que era, estaba relacionada con la profesora de animal edad y de centra, entonces todo el centro, ahí pues está desde infantil hasta los 21 años, entonces todo el centro se involucró, los niños más grandecitos los de la formación básica, pues por ejemplo realizaron caminas para los perros o para los vaquitos, luego también se compró productos, con un diario que había en el cole, se compró productos, ellos formaron de limpieza, por ejemplo, o de cualquier cosita, se hicieron testitas, se hizo una lotería, un bingo de estos y se sorprendaban, entonces ese dinero que se recogía era para comprar más materiales y poder hacer pues camas, comederos, comida para ellos, para la niña, para mí, y todo el proceso y por otro, porque bueno, los más grandecitos, aunque hacían este tipo de cosas, el resto hacían cartelería o por ejemplo, cada aula tenía asignado un, bueno, acogimos un perrillo, digámoslo así, luego, entonces, además de lo que implica como terapia para estos niños, el hecho de que venga animales, perros, para ellos, también era como difundir que oye, que en el colegio estos niños tienen apaternado, digámoslo así, acogido un perrillo en el aula, entonces era, fue un proyecto, no estaba acogido verdaderamente físico, porque aquí no podía estar, pero era como que cada aula se le asignó un perrillo y yo ya había, la protectora había ya acogido uno, entonces yo elegí el mismo, digámoslo así, y la verdad que muy, muy bien, es que la cosa esa de que todo el colegio se involucró, obviamente era un poco más trabajo de los mayores, porque allí luego por las características hay niños que no pueden realizar, pero casi todos, casi todos de verdad se involucran, los que no hacían cartelería, hacían pues, algún tipo de, hay, ¿cómo se llama? Dicta, no, Dictu, es, Dicta, eso, lo hacían para cuando ya está publicado en la página, entonces está muy, muy bien, el proyecto así, solidario, que he caído ahora en mi boca, se hizo el año pasado, lo que faltaría ahora es lo que está produciendo, que era desde el museo, el artista muse, que era la misma vuelta, la cosa es, lo que estaba diciendo, que el año pasado museo, me ha dado ese mismo decente, que en un día que tú ni reaccionó, me ha dado el cuadro, cuando te crees, y yo, 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 y yo creo que yo creo que todos los valores que estamos señalando entran dentro de todo eso pues vamos a seguir que tenemos que terminar así que contamos rápidamente por aquí vamos allá lo que estábamos hablando como Begoña es verdad que hemos hecho diferentes cositas en el centro pero no vinculadas a música de artista que sería un poco la parte que nos falta porque todos los años se organiza un cuentacuentos solidario los alumnos de primera de la ESO entonces ellos prepararon los cuentecitos con música se invitan a las familias y bueno pues este año es verdad que prepararon también unos carritos de los deseos ciertas cosas para vender y lo recaudando se donó a la palma otra actividad que hemos hecho casi todos los años es organizar un tipo de festival o alguna cosita para recaudar dinero y se ha destinado pues en la cafetería del centro por ejemplo para desayunos solidarios hablando con la dictadura social aquellos de nuestros alumnos y alumnas que tenían un poquito sumas de necesidades y detectas que en el recreo no llevan nada no llevan bocata no llevan un zumo tampoco van a la cafetería como los demás y tal bueno pues lo dedicamos a esos niños se les da como un ticket además bueno pues ellos van a recoger los artes para que nadie vea un poco porque claro ya la adolescencia pues les da un poco de reparo mostrar algo que ellos no traen nada como lo demás y bueno siempre se hacen cositas entonces yo creo que lo que nos falta es eso vincularlo un poco al artista y a Muse y lo que hablaba con Jesús no dejarlo solo en lo que es el proyecto sino trabajar no dejar el pozo como decíamos ayer dejar un poco ese pozo de que voy a ser un poco solidario y no me tengo que ir lejos que lo tengo muchas veces en mi entorno lo que necesitan los chicos ¿más alguna más? Nosotras, que no es el monstruoso el monstruo pues nosotras nuestro proyecto empezó en el departamento de los escolares bueno en un mes una causa ya con Jesús trabajamos con el grupo de participación en toda la paga los cortos de los hermanos entonces por ahí intentamos incluir a toda la comunidad educativa un mes una causa y este año nos vinimos arriba y le decimos pues vamos a hacer un proyecto anual que va a ser el proyecto monstruo nada de un mes que somos muy brutas entonces uno anual y nos fuimos a la RAE y buscamos lo que significaba la palabra monstruo entonces partimos de que es un ser que presenta anomalías desviaciones un ser fantástico que causa espanto o miedo una persona agüesa muy fea cruel y perversa o al contrario al lado positivo una persona que se ve mucho en sus cualidades entonces desde ahí dijimos vamos a trabajar la inclusión a través del concepto monstruo y lo vamos a trabajar desde las distintas materias no vamos a ser nosotras va a ser todo el mundo entonces nuestros objetivos eran esos la inclusión como ellos se incluyen a través de la apariencia las redes sociales como hacen como se incluyen en el grupo a través de las drogas porque en nuestro centro pues no tenemos alumnos extranjeros pero si que tenemos muchos problemas ahora de drogas de alcohol de bullying a través de las redes tenemos muchos problemas de adicciones entonces pues trabajamos el monstruo a través de ahí y empezamos pues a través de las que hemos cuela que es muy potente en nuestro centro a reducir nuestra huella monstruosa entonces toda la comunidad educativa los padres hacernos basura hicimos un monstruo en el patio un monstruo de basura estuvieron ellos recogiendo toda la basura del patio luego también nos hemos trabajado con la coordinación bilingüe la huella de carbono y en Halloween en Carnaval pues han hecho sus monstruos todos reciclados con máscaras recicladas son monstruos reciclados y no sé por poneros un ejemplo de lo que trabajan en las materias pues que los monstruos son las matemáticas no el miedo que le tienen a las matemáticas en las formas más atractivas en física y química pues este consumo de sustancias como les afecta al cuerpo que monstruosidades hace en el cuerpo y trabajarlo a través de los monstruos en el cómic en el cine el Joker Hulk los Cuatro Fantásticos todos los que han sufrido transformaciones se han convertido en monstruos por sustancias químicas en tecnología con las redes sociales todo lo que son las redes sociales y luego toda esa tecnología que se aparece en las feris que ellos conocen que se revelan contra el ser humano Matrix y un robot inteligencia artificial estas esas feris luego en la historia pues los monstruos que están en lugares del mundo el Jet y el Agonés todo eso se van conociendo los monstruos y el Legua Literatura pues obvio no nos trabajamos los monstruos de la literatura y todo esto nos llegó a superarte a trabajar en un monstruo pero desde el lado positivo esa última definición yo soy un monstruo en o sea yo mi característica monstruosa en que tú eres un monstruo entonces vamos a trabajar la inclusión yo soy un monstruo en esto y lo voy a aportar a los demás o sea entonces es monstruoso sí vamos a comenzar con nuestro canal de Youtube los alumnos van a lanzar pues eso yo soy un monstruo en esto yo soy un puerto en esto yo puedo hacer esto claro y eso que es un proyecto que son tres centros el Río de la Brada Toledo y el Mundo Oriental de Inario Granada y cada uno de los centros va a hacer una propuesta en el caso del centro se lo está comentando a Yolanda que como tenemos el problema de dualidad cultural en la campaña tirar con la música sería un cliché porque al final terminaríamos haciendo flamenco que está perfecto por supuesto pero que volverían casi ya los alumnos gitanos dentro de un poco de este el tipo que tienen y quizás la disciplina artística que aparte porque lo hacen muy bien y les gusta mucho sería trabajar desde nuestro centro la danza y ahí pues entraríamos con los artistas muses para hacer una formación al alumnado lo haríamos con primero de la ESO porque es donde hay más alumnos porque como hay mucho abandono ya el segundo de la ESO hay menos alumnos gitano en el tercero ya hay tres o cuatro el cuarto de la ESO ya no hay entonces trabajarlo desde el primero de la ESO y unir además el proyecto con aulas de cine y plantear el espectáculo podríamos trabajar en una peli con los niños tipo milieños que la veríamos con las familias que es algo que vamos a hacer ya el cieneste que viene para que las familias vengan a hacer un cineforum y luego a partir de ahí hacer el trabajo de danza para incluirlos con los otros centros en el proyecto y el proyecto con el acto musical y en el otro y hacer estas tres estas tres tres espectáculos ¿no? y con ese producto final de la inclusión y en el centro de ellos pero sobre todo en nuestros bueno en todos en general en el nuestro siempre con la perspectiva de intentar hacer lo que hagamos de danza o cualquier tipo de actividad asociada con el proyecto intentar buscar la participación de las familias bien pues porque vengan a verlo bien porque se le haga luego un videoblog o algo comentando el espectáculo para intentar a ver si en este pueblo donde hay cada vez más conflictos entre las dos comunidades conseguimos que 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 algo desde el centro no lo que estábamos hablando al principio que haya una participación desde el centro en intentar mejorar una realidad que hagan cuando vamos en el conjunto ya de segundo año así piensamos a todos claro y aparte eso como encima viajaremos viajaremos a los tres centros y los tres centros vamos a ir rotando por por los distintos centros pues va a ser algo de alto impacto ¿no? igual ellos cuando en Madrid están más acostumbrados al tener cosas culturales cerca pero en King Mayor el pueblo aparte de que es una de las zona heráctil que es zona heráctil es un un distintivo europeo como zona pobre muy pobre muy pobre de hecho de la zona más pobre de Europa o sea que también superhéroes poner un poco cultura en y nos hemos puesto de todo como un handicap pero en un par de años en el segundo año vamos a hacer ya un proyecto como hacer una obra entre los tres centros y ya presentarla a saber dónde ahí estamos no lo sé que tal y ya está abajo todos hay que desarlas fuera de la habitación a ver nosotros todavía no hemos escuchado el bus pero aquí se me ha ocurrido ahora y sola porque nuestra realidad es muy diferente y está en un entorno urbano yo estoy en un entorno rural y se me ha ocurrido el colectarte percibimos es un cole que está ubicado en un entorno rural y percibimos mucha soledad en la gente mayor tenemos ahora muchas familias muchas no algunas son tres pero bueno somos un municipio que tiene dos milínicos y tantos entonces que vengan tres familias inmigrantes entre el año pasado y este año es mucho se ha creado DODRO como consello de vendida de acogida y entonces estamos trabajando con un equipo de voluntariado que tiene ser en Coruña que no recuerdo ahora como se llama y entonces la idea sería conectar esas familias que vienen con una cultura diferente tenemos dos que vienen de Siria y una que viene de Venezuela conectar a esas familias que vienen y que se sienten desubicadas con la gente mayor en la que se percibe esa soledad eso por un lado y por otro lado también percibimos mucha desconexión del alumnado sobre todo del alumnado más pequeño con el pasado con la tradición con la lengua galega que se estaba olvidando totalmente entonces la idea es recuperar recuperar esa conexión y curar o mejorar el desarraigo que percibimos en el alumnado aliviando la soledad de nuestros mayores entonces el colegio serviría como núcleo de conexión y donde se va a realizar pues tanto en el cole como a lo mejor en el centro de día que nos que alivia un poquito la situación de los jóvenes como en las propias aldeas podríamos crear una red de voluntariado infantil de acompañamiento por núcleos porque hay algunos no muchos la natalidad ha ido bajando de manera enorme y entonces poner en contacto a los niños pequeños de cada núcleo rural con los mayores que se sienten tan solos y las horas del día son muchas y hay mucho tiempo y hay muchas actividades extraescolares de natación de yo que sé de arte y de tal mientras nuestros abuelos están en casa solos y aún entonces un poquito es eso ver las necesidades que hay por ambas partes y ver que puede aportar cada parte y conectar esa sería la idea el cuándo ya el dónde pues cole y núcleos rurales y las técnicas pues todo lo que hemos visto aquí de trabajo en común tanto la danza como los audiovisuales los niños cogen pronto las aplicaciones estas de móvil y pueden crear cositas juntos como las que hicimos ayer que ha sido tan divertido entonces sería un poquito esa la idea y el con qué pues yo que sé ya tenemos que buscar los recursos y hasta ahí no sé y ahora darle forma con tenemos dos artistas que van a venir al cole que todavía no hemos hecho nada y que son shoes de danza y yoga y Mercedes de danza y entonces pues hablaremos con ellas y veremos posibilidades no sé es lo que se va a cubrir es una maravilla y creo que puedes hacer algo yo grabo hasta donde tú termines y 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 Gracias por ver el video.